Hey, jefija, ingresos, pa' toda mi gente, odiar o amar, yeah Odiar, amar, volar, soñar, salir del drama y avanzar Que bonito es despertar, que bonito es pasear, el aire en mi cara y charlar Odiar, amar, volar, soñar, salir del drama y avanzar Que bonito es despertar, que bonito es pasear, el aire y contigo charlar Hay que caer, desangrar pa' levantarse, a veces nuestros planes se vuelven cenizas Tras derrumbarse, no esperes que el mundo te haga feliz No dejes que tu alegría eterna dependa de lo externo Objetos, personas, circunstancias, situaciones, buscan la alegría innata No Rolex, y a los que no estuvieron no les llores No dependan del contenido, cambiante de la vida Mi cabeza me decía, eso leí, ya saldrá David Un mes ingresado, solo quiero salir Quiero que me duela la tripa de reír Madre, quiero verte sonreír Era mala perdida, ahora soy un misil Hoy no te pienso, mañana sí Voy a venir a a booboo Te lo digo a ti Con tus perlas negras, tus labios, jarmesí Mi flor de lis, mi vis a vis Hasta tus tics me gustan Parece 96 Hoy no te pienso, mañana sí Voy a venir a a booboo Te lo digo a ti Con tus perlas negras, tu labio harmesí Mi flor de lis, mi vis a vis Hasta tus tics me gustan Parece 96, el amor es praxis, sin abstracción Tú mi gran musa, mi atracción Ni por un bichón te dejaría John Que sé que serás más feliz con otro Por eso ya no te llamo Cuando estuve enfermo vi quien era mi hermano Con el tiempo todo se me va claro En ti ya no reparo, poco a poco me reparo Ya no me caigo y si caigo me levanto Que dejarse con salud es como un que me está contando Se ahogan en un vaso, yo buceo en fango Poco a poco por vosotros he estado cambiando Odiar, amar, volar, soñar, salir del drama y avanzar Qué bonito es despertar, qué bonito es pasear El aire en mi cara y charlar Odiar, amar, volar, soñar, salir del drama y avanzar Qué bonito es despertar, qué bonito es pasear El aire y contigo charlar El aire en mi cara, siéntame, sal SU El aire, así comodero, con un hombre Gracias por ver el video.